Hola caballeros Voy a Este no es un video largo Voy a hacer lo que nunca he hecho aquí Por primera vez en la vida Voy a preguntar por Un tema de reggaetón cubano Ajá Una canción que De casualidad me la encontré Porque yo soy un tipo que me gusta explorar Y eso Y me encontré con el tema y el video Y me gustó la canción He estado muy sabroso Estaba demasiado cubaneo Entonces No tengo mucha información sobre el tema Sobre donde puedo conseguirlo Sobre donde puedo escucharlo completo Y por esa razón les voy a dejar un link Ahí, para que tengan la información Que yo se que hay gente por ahí abajo Por Miami que seguro que deben saber Porque los cubanos son fanáticos de reggaetón cubano Y eso yo lo se Entonces, denme el favor Denme la luz Y díganme donde yo puedo Escuchar el tema ese O donde lo puedo conseguir La parte donde salen michas Yo les voy a dejar ahí la descripción de todas maneras Para que ustedes sepan de lo que estoy hablando Nada Una cancioncita de reggaetón cubano que me gusta Que quiero disfrutar No sé si es nueva, si es vieja Yo realmente no sigo mucho el reggaetón cubano Y no sé mucho sobre esta historia Pero Me encontré con ese tema Y quisiera que alguno de ustedes Cooperara conmigo y me diera La guía Para saber donde lo puedo conseguir Más nada Espero que todo el mundo esté bien Gracias por mirar el video de Aero Cuídense Como siempre nos vamos por aquí Chao 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 Chao